En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, renovemos nuestra fe, diciendo, Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invocamos la presencia, la dulce presencia, la amorosa presencia de María, que está siempre allí donde Jesús es conocido, amado y servido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Amén. Pruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén, Jesus. Amén, Jesús. Hermanos, recojamos nuestro corazón en la presencia de Dios Puede ser bueno cerrar un momento nuestros ojos Y pedir desde lo profundo del corazón Que llegue a nosotros esa luz del Espíritu Santo El conocimiento de Dios No es como tantas otras formas de conocimiento Solo podemos conocer al Señor si Él se digna revelarnos su rostro Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas Dios reveló a su Hijo en mí Y esa revelación, esa luz y esa gracia solamente la da el Espíritu Santo de Dios Por eso acudamos con fervor A ese Divino Espíritu Que procede del Padre y del Hijo Ese Espíritu que habló por los profetas El Espíritu que es el alma viva de la Iglesia El Espíritu al que San Agustín llamó Alma de mi alma Imploremos ese Divino Espíritu Desde lo profundo de nuestro corazón Divino y amado Espíritu Espíritu que eres amor Ven a hacer tu obra en nosotros Ilumina nuestra inteligencia Dale calor y amor a nuestra voluntad Que sintamos como podemos volvernos hacia Dios nuestro Creador y Redentor Con gratitud Con convencimiento Con absoluta sumisión No la sumisión del esclavo Sino la sumisión del enamorado Llega Espíritu Santo a nosotros Ven a hacer tu obra en nosotros Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Tú que con el carisma de las lenguas Reuniste en una misma fe a todos los pueblos Envía tu Espíritu y todo será creado Y se renovará la faz de la tierra Oremos Dios que has iluminado los corazones de tus hijos Con la luz del Espíritu Santo Concédenos la gracia de ser dóciles a tu Espíritu Para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Solo un instante más de silencio Para esa última súplica Que sale de ti Que hermoso en este día domingo En este día del Señor Separar un instante para Dios Decirle este día te pertenece Es muy bueno que asistamos a la Santa Misa Pero no son solo Los 45 minutos O la hora que dure la Eucaristía No es solamente ese tiempo el que es de Dios Sentir que este día le pertenece Un momento entonces para ese silencio Y para decirle al Señor Te ofrezco con amor este tiempo Y quiero saber de ti Quiero conocerte Quiero recibirte Como amor y Señor de mi vida Con esas intenciones nos encomendamos A aquel que bien nos conoce Y mejor nos ama En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos Por la iniciativa De Carolina Pulido Y de otros laicos Hemos tenido En este fin de semana Una exposición en el Convento de Santo Domingo Una serie de láminas Que sintetizan Destellos maravillosos Del amor eucarístico En muchos lugares Muchos más de los que yo pensaba Si voy a ser sincero En muchos lugares Dios ha querido Tener una ternura especial Dando señales de su presencia Real y verdadera En el Divino Sacramento Tal vez de los milagros Más conocidos Es el de Lanchano Allá en Italia Pero como es En muchos otros Cristo ha querido Ayudar A nuestra pequeñez Ayudar a la fragilidad De nuestros sentidos Para que Descubramos Que sus palabras Son de fiar Y que cuando Él dice Esto es Mi cuerpo Esta es Mi sangre Esas palabras No son simplemente Un símbolo Esas palabras Como enseña Santo Tomás De Aquino Realizan Lo que pronuncian Realizan Lo que dicen Se cumple así Lo que también decía Santa Teresa De Jesús Las palabras De Dios Son obras Habla el Señor Habla el Señor Y se cumple Su palabra Como también dice El Salmo Él lo dijo Y existió Él lo mandó Y surgió La primera vez Que encontramos En la Escritura Aquello de que Su cuerpo Es verdadera comida Y su sangre Es verdadera bebida Es en el capítulo Sexto De San Juan Y en esta ocasión Les invito A que compartamos Un rato De reflexión Sobre esas palabras Verdaderamente Sublimes Que tiene Jesús En el capítulo Sexto De San Juan La gran ventaja Que tiene El apoyarnos En este texto Bíblico Es que tú tienes También allá En tu casa La Sagrada Escritura Y si vuelves Allá En la tranquilidad De tu hogar Vuelves a abrir Las páginas De este libro santo Llegando allá Al capítulo Sexto De San Juan Siempre tendrás Oportunidad De renovar Como el que va A un manantial De renovar La fe que tenemos En esta bendita Presencia Eucarística Situémonos En el contexto De ese capítulo Sexto Ante todo Es el capítulo Que nos cuenta El milagro De la multiplicación De los panes Un milagro Que tiene Una particularidad Hasta donde Llega mi conocimiento Es el único Milagro De Cristo Que lo cuentan Los cuatro evangelios Hay muchos milagros Que son comunes A tres de ellos Los llamados Sinópticos Mateo Marcos Y Lucas Pero el único Milagro Que es Narrado En los cuatro evangelios Es el milagro De la multiplicación De los panes Y ya Este dato Esta particularidad Nos invita A reflexionar ¿Por qué Es tan significativo Que Cristo Haya realizado Esa obra? Pues Vamos a encontrar Una razón Si vamos A la historia Del pueblo De Dios Resulta que Cuando el Señor Sacó Con mano poderosa Y brazo extendido Sacó a su pueblo De Egipto Lo llevó Por el desierto Y uno de los primeros Problemas De los problemas Urgentes Que hay que resolver En el desierto Es Aquí Que se come ¿Dónde está El alimento? Varias veces Dice la escritura Que este recorrido Por el desierto Fue muy extenso Se habla de 40 años En el desierto Y esa cifra 40 Tampoco es Arbitraria Es la cifra Que utiliza La Biblia Para indicar El tiempo De una vida 40 40 años En el desierto Es decir Toda una vida De hecho De aquellos que salieron De Egipto Ninguno entró En la tierra prometida Solamente Josué Y su familia Josué era El ayudante De Moisés Josué Y su familia Entraron En la tierra prometida Pero nadie más O sea que los demás Pues Gastaron su vida En ese desierto Y aquí empezamos A entender Por qué El tema Del alimento Es absolutamente Fundamental Porque Dios Dios se revela Como aquel Que es capaz De sostener A su pueblo En el desierto Dios se revela Como aquel Que vence Lo que parece Imposible El terreno Absolutamente Inóspito La Completa Desprotección Esa condición Extrema Del desierto Es la que tiene Que enfrentar No uno Ni dos Hombres Experimentados Sino todo Un pueblo El pueblo Que Dios Ha sacado De Egipto Y esto Quiere decir Que si es Maravillosa La victoria De Dios Sobre el faraón No es menos Maravillosa La victoria De Dios Sobre el hambre Y sobre la Esterilidad Del desierto Entonces Dios aparece No simplemente Como aquel Que libera Sino como aquel Que sostiene Y por consiguiente Dios se revela Como aquel En el que uno Puede apoyarse Aquel Que más allá De las previsiones Humanas Más allá De los cálculos Humanos Es capaz De sostener Entonces El alimento No es simplemente Un asunto De física Llamémoslo así Que había un pan Y después hay muchos panes Y de donde salieron Los panes Que no estaban antes No es un asunto Simplemente De multiplicación De moléculas Es Una revelación El hecho De la multiplicación De los panes Es Una profunda Conexión Entre lo que Realiza Cristo En ese descampado En el que se encontraban Según el capítulo Sexto de Juan Y lo que ha realizado Dios Llevando a su pueblo Por una tierra Inhóspita Por una soledad Poblada De aullidos Como la llama En algún lugar La escritura O sea que La La provisión Que Dios hace De alimento Para su pueblo Está indicando Que cuando todo Falla Él permanece Cuando las ayudas Desaparecen Él está Cuando los auxilios De esta tierra Son improbables O imposibles Dios no falla Y esa capacidad De Dios De sostener A su pueblo En las condiciones Más adversas Tiene un sentido Que trasciende Simplemente El tema Nutricional No es solamente Un asunto De alimentar Nuestro cuerpo Es mostrarse Como aquel Dios Que en medio De la precariedad Y que en medio De la carencia Sigue siendo Dios Por eso El alimento Que Dios da A su pueblo Mientras peregrina En el desierto Es la demostración De que este Dios No requiere ayuda De nadie Y que al contrario El que se apoya En Él Puede sentirse Siempre seguro En este punto Es saludable Hacer una conexión Con las muchas Otras precariedades Que nosotros tenemos Supongo que los Que estamos aquí No vivimos En una condición Tan extrema Tan desesperada Como la del pueblo De Israel En ese desierto Allá del Sinaí No nosotros No estamos En esa clase De desierto Pero no es verdad Que tenemos Otros desiertos Y no es verdad Que en esos Otros desiertos A nosotros Lo mismo Que a los israelitas Nos tientan Los ídolos Porque dice El libro Del Deuteronomio Una cosa impresionante Dice que Dios Llevó a su pueblo Por el desierto Y da esta razón Para que tú Israel Conocieras Tu corazón Es decir En los momentos De dificultad En los momentos De precariedad Es donde se sabe Quien es fiel Y quien es el que va A volverse Hacia los ídolos Y de hecho El pueblo hebreo Hizo muchos ídolos Y renegó Muchas veces Y faltó Muchas veces En la fe Y se rebeló Contra Dios Y entró En incredulidad Probablemente Algunos O muchos De nosotros Nos podemos Reconocer En esas actitudes Del pueblo elegido Pero Para poder Reconocernos Necesitamos Primero Identificar Cuáles son Nuestros propios Desiertos Por ejemplo ¿Qué sucede Cuando una persona Se encuentra En una verdadera En una verdadera En una verdadera Angustia Donde parece Que no hay Ningún auxilio? Eso podemos decir Que es el desierto De esa persona Yo he visto Yo he visto Muchas veces Que cuando una persona Está en verdadera Dificultad O sea No una tontería Algo bien serio Llega a considerar La posibilidad De traicionar Sus propias convicciones Y de dejar atrás Sus principios Y de darle La espalda a Dios Eso sucede Un caso típico Es el de la enfermedad ¿Cuántas personas Acosadas por la angustia De la enfermedad Viendo que los auxilios Humanos se acaban Porque los médicos Ya dicen Aquí no hay nada Más que hacer Y porque no hay Más tratamientos Y porque no hay Más lugares Y porque no se puede Hacer nada más ¿Cuántas personas En esas circunstancias Empiezan a coquetear En su mente Con la posibilidad De ir a tal O a cual Brujo Le puedes dar Otro nombre Más elegante Pero es Un brujo Básicamente Es un brujo Y Y es difícil Juzgar a esas personas Pero tampoco vamos a decir Que han obrado bien Hay mucha gente Que en la angustia Del desempleo Otro tipo de desierto En la angustia De la enfermedad En la angustia De su soledad De su soledad Afectiva En la angustia De su soledad Emocional Busca ese tipo De recursos Es decir Cuando llegan Al desierto De repente Los ídolos Empiezan a aparecer Atrayentes Y empiezan a aparecer Como una posibilidad Real Eso le sucedió Al pueblo de Dios Cuando ellos Atravesaron El mar rojo Con esa victoria Espectacular Que tuvo el Señor En ese momento Todo el mundo Aclamaba Ya ves nuestro Dios Y ya ves el grande Y ya ves el poderoso Todos convencidos Todos felices Amén Amén Aleluya Todos felices Bueno Pero ya después De que acabó La fiesta Y ya después De que se hundieron Los carros Del faraón Y bueno Y mañana Que hay desayuno A ver Entonces Pues no hay mucho desayuno Pero mañana Ah bueno No hay desayuno Perfecto Pero que vivo a Dios Dios nos liberó Perfecto Maravilloso Y que habría Así como de almuerzo Pues tampoco Hay almuerzo Ajá Muy bien Después de un rato Después de unos días De las carencias Y la dureza Del desierto Ellos empiezan A sentir Que la fidelidad A Dios Es una cosa Muy complicada Y entonces Empiezan a pensar En otro tipo De dioses Los dioses De la abundancia Y de la prosperidad Ustedes recuerdan Que ellos se hicieron Un becerro ¿No? Un becerro De oro El hecho De que sea Becerro Y el hecho De que sea De oro Tiene un significado ¿Por qué Un becerro? Porque resulta Que en la tierra De Canaán Había un culto Bastante extendido Y ya Bien establecido Un culto Al macho Cabrío Y al carnero Es decir Al macho De la oveja Porque se veía En el carnero En el macho Se veía potencia Básicamente potencia sexual Potencia de fecundidad Y entonces El carnero O el macho Cabrío Es la imagen De la potencia Potencia de vida Potencia de futuro Porque usted sabe Porque usted sabe Que en esas condiciones Tener unos buenos carneros Que sean capaces De fecundar Bastantes ovejas Es promesa De abundancia Esa es la riqueza Fundamental En ese tipo De sociedad Entonces El carnero El carnero Es O becerro O en fin Este tipo de animales Son Imagen De la prosperidad Son imagen De la abundancia Tener un becerro fuerte Tener un carnero Potente Tener un macho Cabrío Es tener una promesa De que va a haber Mucho ganado Y si el que tiene Mucho ganado Pues Pues tiene mucho ganado Como lo indica su nombre Entonces Ellos tenían Esa convicción Y eso estaba En su mentalidad Porque acuérdese Que el pueblo de Israel Había venido Peregrinando Los hijos de Jacob Habían venido Peregrinando Desde la tierra de Canaán Entonces Había ese recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Legendario De que los becerros Y los machos cabrillos Y los carneros Eran imágenes De una abundancia De los dioses De la abundancia Según explica El apóstol San Pablo En uno de sus discursos Fueron 430 años Que ellos duraron En Egipto Y en 430 años No se les había olvidado Eso Había ese recuerdo Ese recuerdito De que siempre Hay una prosperidad Que se puede esperar De los dioses De la abundancia Cuando llegó El momento De la prueba Revivió El ídolo Eso es interesante Eso es interesante Porque A veces uno Se declara Muy a salvo De las tentaciones Pasadas Y bien Explica La querida Doctora De la iglesia Catalina de Siena Las tentaciones Mientras estamos En esta vida Nunca mueren Solo Duermen Y el desierto Tiene una gran capacidad Para despertar Las tentaciones Entonces Entonces cuando llega El momento De la prueba Aunque ya llevaban 430 años De esos recuerdos Antiguos De los becerros Y los carneros Y los machos cabríos Cuando llega El desierto Entonces La persona Se acuerda Y conecta Y entonces Hacen ese becerro Eso explica también Por qué el becerro Tenía que ser de oro Por la permanencia Que tiene este metal Que no se oxida Y porque es algo Precioso Entonces Ahí nos damos cuenta Y con esto Terminamos una primera Parte de nuestra enseñanza ¿Cuál es el verdadero Contexto bíblico De la multiplicación De los panes? Te repito No se trata Simplemente No se trata Simplemente De Producir Materia Es decir Aquí estamos Añadiendo moléculas Al espacio-tiempo No se trata Simplemente De producir materia Es una revelación Del Dios Que en medio De la carencia En medio De la dificultad En medio De la indigencia Sabe sostener Y eso es lo que Realiza Cristo Cuando multiplica Los panes Allá en el capítulo Sexto De San Juan Entonces Primer punto El contexto Bíblico De este milagro Es Dios Sabe Sostener Cuando todo Lo demás Desaparece Aplicación A nuestra vida Cada quien piense Cuáles son Sus desiertos Y cada quien piense Cuando llegan Los desiertos Cuáles son Sus ídolos Y cada cual piense Cuando llegan Los ídolos Cuáles son Las tentaciones Y cuáles son Los pecados Bueno avancemos Jesús multiplica Los panes La gente Comió Hasta saciarse Él envía A los discípulos A que se vayan En barca Están a orillas Del mar de Galilea Jesús envía A sus discípulos A que se vayan En barca Al otro lado Del lago Y él se queda Despidiendo A la gente Después de Despedirlos Entonces Cristo se va A hacer oración A la montaña Hasta ahí va La escena Dice aquí En el versículo Dieciséis Al atardecer Bajaron Sus discípulos A la orilla Del mar Y subiendo A una barca Se dirigían Al otro lado Del mar A Cafarnaún Había ya Oscurecido Y Jesús Todavía No había venido Donde ellos Soplaba Un fuerte Viento Y el mar Comenzó A encresparse Cuando habían Remado Unos veinticinco O treinta Estadios Ven a Jesús Que caminaba Sobre el mar Y se acercaba A la barca Y tuvieron miedo Pero él les dijo Soy yo No tengan miedo Quisieron Recogerle En la barca Pero enseguida La barca Tocó tierra En el lugar A donde se dirigían Bueno Esta escena Que es uno De los varios Milagros Que nos muestra A Cristo En su relación Con las aguas Tiene una pequeña Enseñanza Para nosotros Esa barca Es la iglesia Que enfrenta Dificultades En medio del mundo Que necesita Siempre La presencia Y la fortaleza De Cristo Y cuando Cristo Llega Llega a la meta Cuando él Está El camino No solo Se hace corto El camino Se vuelve Instantáneo Eso fue lo que Le sucedió A ellos Pero Por la reflexión Que llevamos Que es en torno A la Eucaristía No quiero detenerme Más en ese punto Sino en lo que sigue Al día siguiente La gente Que se había quedado Al otro lado Del mar Vio que allí No había más Que una barca Y que Jesús No había montado En la barca Con sus discípulos Sino que los discípulos Se habían marchado Solos Pero llegaron Barcas de Tibería De cerca Del lugar Donde habían comido Pan Cuando la gente Vio que Jesús No estaba allí Ni tampoco Sus discípulos Subieron a las barcas Y fueron a Cafarnaún En busca de Jesús Al encontrarle Le dijeron Rabí ¿Cuándo Has llegado Aquí? Bueno Esa es la pregunta Que hace esta gente Más o menos Estamos siguiendo La secuencia ¿No? Cristo hace un milagro En un cierto punto A la orilla del lago Se van los discípulos Se va Cristo Y después Se va la gente A otro punto Básicamente cerca De Cafarnaún Y se encuentran Con él Es ahí donde Me interesa Que sigamos Nuestra reflexión Jesús les dice En verdad En verdad Os digo Vosotros me buscáis No porque Habéis visto señales Sino porque Habéis comido De los panes Y os habéis saciado Bueno Esta gente Estaba muy entusiasmada Con Cristo De hecho Unos versículos atrás Dice que querían Nombrarlo rey Pero una De las constantes Que tiene Cristo El perfil de Cristo En el Evangelio de Juan Es una tremenda Desconfianza Si puedo hablar así Una tremenda Desconfianza Hacia la gente Parece que Cristo No les cree mucho Sus intenciones Ni de hacerlo rey Ni de estarlo buscando Tanto Cristo tiene Una actitud Más bien De desconfianza Y por eso El saludo Que les da Tampoco es Demasiado Cálido Vosotros me buscáis No porque Habéis visto señales Sino porque Habéis comido De los panes Y os habéis Saciado Es evidente Que Jesús Les había resuelto Un problema Esta gente Llevaba días Con él Las provisiones Se les habían acabado Evidentemente Tenían mucha hambre Y Jesús Al multiplicar Los panes Pues había saciado Esa necesidad Y ellos Pues habían comido Lo que habían querido Es decir Cristo les había Resuelto Un problema Bueno Quedémonos Con esa idea Cristo les había Resuelto Un problema Pero hay algo Que no satisface A Cristo De que Esta gente Lo esté siguiendo Observemos Como él pone Un reparo Y quiero volver Sobre las palabras Que él dice Vosotros me buscáis No porque Habéis visto señales Sino porque Habéis comido Hasta saciaros A ver Ahí Cristo Está comparando Dos cosas Está diciendo Me están buscando Ustedes Pasemos al lenguaje De ustedes Me están buscando Ustedes No porque Hayan visto señales Se ve que eso Es lo que Cristo Quisiera Sino porque Se les arreglo Un problema Por ahora Dejemos un signo De interrogante Sobre qué quiere decir De haber visto señales Se ve muy claramente Que Cristo Lo que quiere Es discípulos Que hayan Visto señales Pero qué Quiere decir Ver señales Por ahora Digo Pongamos un signo De interrogación Ahí Más adelante Vamos a aclarar Ese puntico Cristo dice Me buscan Ustedes No porque Hayan visto señales Sino porque Comieron hasta saciarse Es decir Ustedes me buscan Porque yo les arreglo Problemas Cuando ya uno Empieza a poner Las cosas En ese lenguaje Uno empieza A darse cuenta De tal vez Cuál es la raíz De la desconfianza De Cristo Ustedes me buscan A mí Como un tapabuecos Ustedes me buscan A mí Como el Dios Bombero Ustedes me buscan A mí Para que yo Les arregle Un problema Por eso Me están buscando Ustedes Ustedes Si me buscan A mí Eso es verdad Pero la pregunta Es por qué Me buscan A mí Todavía no sabemos Cómo quiere ser Buscado Cristo Eso tiene que ver Con esa expresión Ver señales Y para entender Qué quiere decir Ver señales Vamos a tener Que ir un poco A la teología De San Juan Y al texto griego Pero eso es Más adelante Por ahora Observemos El reparo De Cristo De donde nace El reparo De Cristo Nace De que a él No le gusta Que lo busquemos Simplemente Para arreglar Problemas Porque Qué es lo que pasa Cuando uno Busca a Dios Para que arregle Los problemas Que uno tiene Uno tiene muchos Problemas en la vida Problemas urgentes Problemas graves Problemas serios Problemas permanentes Problemas crónicos Problemas agudos Uno tiene muchos Tipos de problemas Y uno tiene problemas Físicos Económicos Mentales Espirituales Psicológicos Bueno Todo tipo de problemas Mencioné dos veces Lo psicológico No es por Hacer ninguna Alusión a nadie En todo caso Uno tiene muchos Problemas ¿Por qué a Cristo No le gusta Que uno Lo busque Simplemente Porque uno Tiene problemas? Hipótesis Bueno Porque esa es una Manera interesada De buscar a Dios No parece que esa Sea la respuesta Porque el mismo Cristo dice En otro lugar Pedid y se os dará Llamad y se os abrirá Es decir Ese Dios Nos está invitando A que nosotros Le pidamos O sea que el problema No es simplemente Porque nosotros Pedimos O porque nosotros Tenemos problemas Y acudimos a él El problema No es que Dios Este cansado Con esta gente Que Ay pero O sea Siempre con problemas Otra vez Usted Ahora que le pasó A ver Que pasó esta vez No Dios no se cansa El problema No es ese El problema No es que Dios Se canse O se fastidie De nosotros Y nuestras necesidades ¿Cuál es el verdadero Problema Con esa frase Que dice Cristo? Ustedes me están buscando No simplemente No porque Hayan visto señales Sino porque Ustedes comieron Hasta saciarse Y dice otra cosa Y tal vez Esa otra cosa Que dice Nos puede dar Una indicación El versículo 27 Obrad No por el alimento Perecedero Sino por el alimento Que permanece Para vida eterna El que os dará El hijo del hombre O sea que parece Que de lo que Se está quejando Cristo No es de que Nosotros pidamos Muchas veces Sino que pedimos Poco Ustedes Está enredado ¿Cómo así que pedimos Poco? Sí Pedimos Alimento Perecedero No pedimos Alimento Imperecedero Alimento Permanente Ese no lo pedimos ¿Cuál es el Verdadero Problema De ver a Dios Como aquel Que me arregla Mis dificultades Y me saca De problemas ¿Cuál es Qué es lo malo Con esa manera De ver las cosas? Yo creo que se puede Entender Con la imagen Del carro Que se pincha Se le daña Una llanta Si yo voy Por el camino Y resulta Que se pincha Una llanta Ese es un problema Yo quiero Que me arreglen Esa llanta Pero yo no quiero Que el mecánico Me diga A donde tengo Que ir Faltaría más Que el mecánico Me dijera Yo le arreglo La llanta Pero tenga presente Que tiene que ir Para otra parte No Usted Limítese Limítese A arreglarme La llanta Y yo veré A donde voy Ahí Hay una clave Muy importante Cuando reducimos A Dios A un Dios Tapahuecos Nosotros Seguimos Con el timón Bien agarrado Dios mío Arreglame El problema Que tengo Con este cáncer Arreglame El problema Que tengo Con este desempleo Arreglame El problema Que tengo Con esta tristeza Arreglame El problema Que tengo Con este hijo Muy bien Y que tal Que Dios Nos preguntara Y para que Para que quieres Que te arregle Tu problema Y si nosotros Fuéramos honestos Tendríamos que Responderle Yo quiero Que tu me arregles Mi problema Para seguir yo Con mi vida Es decir Yo quiero Que tu me despinches Decimos en Colombia No Yo quiero Que tu me arregles La llanta Yo quiero Que tu me despinches Y quien va A seguir en el timón Pues yo Se entiende Eso Por entendido No hay que decirlo El problema Está ahí El problema Está En que Nosotros Cuando le pedimos A Dios Que nos saque De nuestras dificultades Básicamente Queremos un Dios Que esté al servicio Nuestro Y no es que A Dios Le canse Servirnos Y no es que A Dios Le canse Ayudarnos Sino que A Dios Le preocupa Que nosotros No terminamos De entregar El timón De nuestra propia vida Y eso es lo que Sucede Esa es la gran Diferencia Entre el alimento Perecedero Y el alimento Imperecedero Lo vamos a ver En unos minutos Vamos a ver Por qué es muy distinto El alimento Perecedero Del alimento Imperecedero Es el momento De volver al tema De ver señales Ustedes me buscan No porque hayan Visto señales Bueno El verbo Griego Para ver Es el verbo Oro Que se suele buscar En los diccionarios Orao Oro Ese verbo Oro O ese verbo Orao No es cualquier Vista Es un ver En profundidad Es un ver Entendiendo Es decir Uno puede recibir Un milagro De Cristo Y quedarse Simplemente En la superficie Por ejemplo Yo no podía Mover esta mano Y ahora puedo Mover esta mano Y estoy muy contento Porque puedo mover Esta mano O Yo estaba enfermo El Señor me ha curado Y ahora estoy contento Porque ya tengo Nuevamente salud Uno puede quedarse En la superficie Uno puede quedarse Simplemente En el hecho De que yo no podía Algo Y ahora Que el Señor me ha curado Ahora si puedo Que es lo que Cristo Llama Ver la señal Ese ver Del verbo Orao Esta unido Al entender Y el entender Es Te das cuenta Te das cuenta De lo que has recibido Te das cuenta De quien lo has recibido Te das cuenta Para que lo has recibido Observemos como Varias veces Cristo al curar A las personas Añade una frasecita Por ejemplo El domingo pasado Nos encontrábamos O en estos días No fue exactamente El domingo pasado En la misa Nos encontrábamos Con la curación De un paralítico Un paralítico Que fue curado Por Cristo En día sábado Y Cristo le dijo Coge tu camilla Y vete Ponte a andar Y el agarró la camilla Y por supuesto Los fariseos Hicieron problema De ese hecho De que este hombre Cargara una camilla En sábado Bueno Se armó una discusión Al final Este hombre Se encuentra con Cristo Se encuentra con Cristo En el templo Y Cristo le dice Mira que has quedado curado No peques más No sea que te suceda Algo peor Así le dice Al paralítico Que has sido curado ¿Qué quiere decir Esa frase? Cristo no le está Cobrando el milagro Cristo le está diciendo Date cuenta Que el mismo Dios Que te ha dado La posibilidad De caminar Que te ha dado libertad Para que tu cuerpo Se mueva Ese mismo Dios Quiere tu corazón libre De las ataduras Del pecado Eso es lo que significa Ver Eso es lo que significa El verbo Orao Entiende Lo que Dios Ha hecho contigo Entiende Que la realidad Física Del milagro Entiende Que la maravilla Que Dios te ha dado Es solo la señal exterior Como el proverbial Iceberg Es solo la señal exterior Pero date cuenta Que eso tiene un significado Eras paralítico Te he curado Ahora puedes andar Observa Que esa curación De la parálisis De tu cuerpo Esa curación Es la señal De como Dios Te quiere libre No te quiere atado Hermano Dios quiere que tu puedas Caminar Lo mismo encontramos En el ciego De nacimiento Cristo cura Al ciego De nacimiento Es un milagro En los ojos O en el nervio Óptico O en la O en el Lóbulo De la parte Trasera Del cerebro En fin Un milagro Que Cristo hace Una maravilla Es algo que sucede En el cuerpo De la persona Pero Como termina Ese pasaje Termina De la siguiente manera Nuevamente Este señor Tiene problemas Con los fariseos Es otro Pero es que los fariseos Estaban por todas partes Este señor Tiene problemas Con los fariseos El ciego curado Y se vuelve A encontrar Con Cristo Parecido a lo Del paralítico Y Cristo le dice Tu crees En el hijo Del hombre Y el Que había sido Curado Que apenas Conocía a Cristo Por la voz Le dice Y quien es El hijo del hombre Para que yo crea En el Y Jesús Le responde Ahora lo Estás viendo Y entonces Este Se postra Ante Cristo Fíjate Como hay que Entender El milagro Curé tus ojos ¿Para qué? Para que me vieras Para eso He sanado Tus ojos Para que me veas Entonces Así como Los ojos De tu cuerpo Se alegran Con la hermosura De los colores Y con el esplendor De la claridad Que así Tu corazón Se regocije Contemplando El rostro Del que Dios Ha enviado Que así Tu corazón Se goce Contemplando Mirando Al hijo Del hombre Entonces Ya entendemos Que es lo que Quiere decir Esa frase Que dice Jesús En el capítulo Sexto De San Juan Ustedes Me buscan No porque Hayan visto Señales La traducción Más correcta Pero mucho Más larga Sería algo Como esto Ustedes Me buscan A mí No porque Hayan entendido El milagro De la multiplicación De los panes Ustedes Digirieron Los panes Pero no Digirieron El milagro Porque para Digerir Panes Si son buenos Ustedes Digirieron Los panes Pero no Digirieron El milagro Ustedes No se dan cuenta De lo que Significa Ese milagro Ustedes No han entendido Que este milagro Es la revelación De un Dios Que puede sostener En descampado Ustedes No se han dado cuenta De que es lo que Dios les está dando Lo que Dios les está dando No es simplemente Pan Para que Tiemplen La panza Lo que Dios Les está dando Es superior Es alimento Imperecedero Por eso dice Cristo Trabajen No simplemente Por el alimento Perecedero Sino por el alimento Imperecedero Y entonces Viene Viene el tema De cual es ese Trabajar Y de cual es ese Alimento Ellos le dijeron Que hemos de hacer Para obrar Las obras de Dios Jesús le respondió La obra de Dios Es que creáis En quien Él ha enviado No te quedes En el pan Mira quien Te lo da Date cuenta Que el que te da El pan Él mismo Es regalo Él mismo Es don Porque la gran Tentación Del ser humano Es quedarse Con los dones Que Dios da Y olvidar Al Dios Que da Los dones Le arrebatamos De sus manos Los dones A Dios Y ni siquiera Miramos esas manos Le arrebatamos Sus dones A Dios Y no nos damos Cuenta De cual es el Dios Que nos ha dado Lo que nosotros Disfrutamos Lo que a nosotros Nos alimenta O nos cura O nos sostiene Entonces En realidad La queja de Cristo Es esa La queja de Cristo Es Ustedes Ustedes se quedan Con los dones De Dios Y olvidan Al Dios Que les da Los dones Cuando yo estaba Multiplicando Los panes Ustedes miraban Los panes No miraban Mis manos No miraban Al que les daba Los panes No miraban El amor No miraban La revelación De amor Y de vida Que estaba Ante ustedes Simplemente Venga para acá Otro pan Otro poquito De pescado Será que se puede Repetir Ustedes se quedaron En el nivel De los panes Ustedes se quedaron En el nivel De los regalos Ustedes se quedaron Resolviendo Sus problemas Para seguir Ustedes Mandando En su vida No han descubierto No han descubierto No han encontrado Entonces El verdadero pan No han encontrado El verdadero regalo El verdadero regalo No era el pan El verdadero regalo Era yo El verdadero regalo Era yo Soy yo El regalo Es lo que Les está diciendo Cristo Y ese pan Es alimento Perecedero ¿Por qué? Porque de aquí A unas horas Otra vez Estarán Y no se podrá Otro milagrito Por ahí De aquí A unas horas Otra vez Tendrán hambre Eso se llama Alimento Perecedero Ese alimento No arregla El problema Ese alimento Solamente Aplaza El problema No lo arregla El alimento Perecedero No resuelve El problema Simplemente Pospone La muerte Cristo En el capítulo Sexto De San Juan Distingue muy bien Las dos cosas Una cosa Es dar vida Y otra cosa Es posponer La muerte Para los que Están tomando Apuntes No se pierdan Esa frase Los demás Supongo que Tienen una memoria Prodigiosa Una cosa Es Una cosa Es dar vida Otra cosa Es posponer La muerte Y el pan El pan Multiplicado Por más Multiplicado Que sea Y por más De que sea Multicereal Integral Enriquecido Con vitaminas Minerales Y oligoelementos A pesar De todas Las características Nutritivas Que tenga Ese pan Ese pan No da vida Ese pan Aplaza La muerte Y entonces Cristo Lo que le está Preguntando A esta gente Es ¿Se van A quedar Ustedes Toda la vida Aplazando La muerte? Por favor Atención A esa pregunta Porque es la pregunta Que también Nos hace hoy El Señor ¿Se van A pasar La vida Aplazando La muerte? ¿Eso es Todo lo que Van a hacer En la vida? ¿Aplazar La muerte? Entonces Hay que Buscar El pan Verdadero Hay que Buscar El pan Que da Verdadera Vida El pan Imperecedero ¿Qué señal Haces Para que Viendo La creamos En ti? ¿Qué obra Realizas? Esto pregunta Gente que todavía Tiene la barriga Templada De la panzada Que se dieron El día anterior ¿Qué señal Haces? A ver ¿Qué otro Milagrito Tiene? Háganos Otro truco A ver Háganos Otro truco Por ejemplo Hoy quisiéramos Pollo a la bróster Nuestros padres Comieron el maná En el desierto Según está escrito Pan del cielo Les dio a comer Jesús le respondió En verdad Os digo No fue Moisés Que nos dio El pan del cielo Es mi padre ¿Te das cuenta? Nos quedamos Con el Maná Y no vemos Las manos Del que nos da El maná Nos quedamos Con los dones De Dios Y no vemos Al Dios Que nos da Los dones Que tendencia Perversa Del corazón Humano Para volver Ídolo Todo aquello Que Dios Quiso Que fuera Puente Porque esta Es la gran Ironía Y la expresa Maravillosamente San Agustín Con su Consabida Elocuencia La siguiente frase Es de San Agustín Retenían Reteníanme Le dice San Agustín A Dios Nuestro Padre Reteníanme O sea Me retenían Lejos de ti Aquellas cosas Que sin ti No existirían Frase digna De San Agustín La repito Me retenían Lejos de ti Aquellas cosas Que sin ti No existirían Es decir Los mismos dones Que nos ha dado Dios Que son cosas buenas En sí En vez de utilizarlas Como puentes Como trampolines Que nos lanzan Hacia el Dios bueno Las volvemos absolutos Los volvemos idos Y entonces Nos fascinamos Con un poquito De placer Que encontramos Con un poquito De dinero Que encontramos Con un poquito De poder Que encontramos Con un poquito De prestigio Y de buen nombre Que encontramos Convertimos Los puentes En metas En absolutos Y entonces Nos convertimos En idólatras Fíjate Que la idolatría Es tomar algo Que Dios me dio Para el bien Pero al no mirar Las manos De Dios Eso que el me dio Para el bien Se convierte En perdición Porque se convierte En un absoluto Porque se convierte En una meta Entonces Cristo Y entonces Y entonces Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy el pan De la vida El que venga El que venga a mí No tendrá El que crea En mí No tendrá Nunca sed Yo soy el pan Pero ya os lo he dicho Me habéis visto Y no creéis Todo lo que me dé El Padre Vendrá a mí Y al que venga A mí No lo echaré fuera Porque he bajado Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me ha enviado Versículo 41 Los judíos Murmuraban de él Porque había dicho Yo soy el pan Que ha bajado Del cielo Y decían ¿No es este Jesús Hijo de José Cuyo padre Y madre Conocemos? ¿Cómo puede decir Ahora que ha bajado Del cielo? Nadie puede venir A mí Si el Padre Que me ha enviado No lo atrae Y yo lo resucitaré En el último día Quiero terminar Esta reflexión Destacando Lo que significa El pan imperecedero Y lo que significa Entonces comulgar Porque nuestro ambiente Y nuestro contexto El día de hoy Es eucarístico Jesús Les habló Del alimento Perecedero Y el alimento Imperecedero Y dijo Que él Él Era El alimento Imperecedero ¿Eso qué significa? Eso significa Que él no muere Imperecedero Es el que no perece Dice Jesús Que él es el pan Que no muere Bien Si suena precioso Pero es pan Y no muere No muere Y es pan Sí Pero a dónde Queremos llegar Queremos llegar A esto Cuando nos alimentamos De Cristo Cristo no muere Dentro de nosotros Él llega vivo Él llega vivo El pan que comulgamos Llega vivo Está vivo Y si está vivo Está actuando Está obrando San Agustín San Agustín A quien hemos citado Varias veces En esta ocasión Dice algo bellísimo De la Eucaristía Dice Con los demás alimentos Cuando tú los comes Tú los conviertes En ti Con la Eucaristía Cuando tú la comes La Eucaristía Te convierte En él Eso es lo que significa Que está vivo Cuando nosotros comemos Matamos También los vegetarianos ¿No? Porque es que Hay esa campaña De decirle a uno Ay usted que come Cadáver de pollo Usted come cadáver de vaca Usted come Bueno y usted come Cadáver de lechuga Cadáver de trigo Claro Porque mire Ese trigo por ejemplo Hablemos del caso El vegetariano Ese trigo que usted comió Nunca Nunca jamás Podrá florecer Acabó con el pobre trigo Comer es matar Comer Es succionar El poco de vida Que me da ese alimento Para avanzar un poco más Eso es comer Pero ahora llega Cristo Y dice que Él es el alimento Imperecedero Él es el pan vivo Y si es el pan vivo Quiere decir que Llegando a nosotros No muere Este es el único pan Que cuando lo comemos No muere El pan que nosotros Comemos Ya se trate De bimbo O coma pan Que no me están dando Dinero por esta propaganda El pan que nosotros Comemos al comer Al comer Lo muere Y nosotros Lo volvemos Parte de nosotros Mismos Eso dice San Agustín En cambio Al comer a Cristo Cristo no muere Y él nos vuelve Parte de sí mismo Eso es lo que significa Pan imperecedero Y dice nuestro Señor Jesucristo El que me coma Vivirá Por mí Dice Él El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré El último día Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Verdadera bebida ¿Eso qué quiere decir? Mi carne Es verdadera comida Quiere decir Lo que significa Comer Lo que significa Alimentarse Se cumple conmigo Mucho mejor Que con cualquier Otro alimento Porque acuérdate Que los otros alimentos No dan vida Posponen la muerte Lo que significa Alimento Se cumple en mí Dice Cristo Y viene el versículo 56 El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Lo mismo Que el Padre Que vive Me ha enviado Y yo vivo Por el Padre También el que me come Vivirá por mí Estas frases Hay que tomarlas Con mayor profundidad Y con mayor seriedad De lo que solemos ¿Qué quiere decir El que me come Vivirá por mí? ¿Qué quiere decir Que Cristo Nos mire Y diga Yo soy tu vida? Esta comparación O esta explicación La he dado también En otro lugar Y me parece Que es útil Para cerrar Nuestra reflexión Del día de hoy Cuando la gente Se ama Gracias a Dios Eso sucede Muchas veces Se dicen cosas lindas Y una de las cosas Hermosas Que suelen decirse Es Mi vida Tú eres Mi vida ¿Qué quiere decir Esa expresión Tan hermosa De cariño Tan frecuente En novios En esposos ¿Qué quiere decir Tú eres mi vida? Quiere decir Yo dependo De ti Si tú me faltaras Yo me quedaría Sin vida Por supuesto Que es una exageración Porque luego Falta la persona Y algo se hace Pero Digamos Que en medio De la exageración Es algo hermoso ¿No? Tú eres Tú eres mi vida Tú eres mi vida Quiere decir Si tú me faltaras Yo no podría vivir No tendría sentido Mi existencia Y muchas otras cosas románticas Que no es el caso Recordar ahora Por falta de tiempo Tú eres mi vida Pero resulta que Jesús No nos mira Y nos dice Ustedes son mi vida Jesús dice lo contrario Yo Soy la vida de ustedes Eso es lo que dice Jesús El que me come Vive por mí Yo soy la vida Y esta frase Esta frase es muy importante Porque a ver Cuando un muchacho enamorado Le dice A su doncella Tú eres mi vida Le está dando un poder Le está otorgando poder a ella Sobre él Eres tan importante Que yo no puedo arriesgarme a perderte Por supuesto Ella utilizará esa información De la manera adecuada Ella sabrá Ella sabrá Que hacer con esa información Ella dice Ya este tipo Ya cayó Es decir Al hablarle así Él le está dando poder A ella Si él Le dice a ella Tú eres Mi vida Él le está dando poder A ella Y ella queda Con poder sobre él Pero ahora resulta Que con Jesús Es al revés Jesús no dice Al cristiano Tú eres mi vida Sino Jesús dice Yo soy tu vida Eso que quiere decir Lo mismo que dice En otro lugar del evangelio Sin mí no vas a poder Y eso que quiere decir Que yo soy el Señor Y eso que quiere decir Que yo no estoy únicamente Para repararte las llantas Yo estoy Para tomar el timón De tu existencia Tengo ya el trono De tu vida Tengo ya El primer lugar En tu vida Tengo ya el trono Tengo ya el timón O tú crees Que me vas a tratar Toda la vida Simplemente Como un montallantas Tú quieres Que yo sea Tu montallantas Mientras tú defines Qué haces Con tus cosas Y hacia dónde Te diriges Si yo permitiera Eso Dice Dios Sería señal De que te amo Muy poco Pero como te amo Mucho Porque te amo Mucho Yo sé Cuál es el lugar Que tengo que tener En tu vida Y está clarísimo Desde el Antiguo Testamento Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Ese es el lugar Y eso es lo mismo Que dice Cristo aquí Yo soy tu vida Yo soy tu vida Quiere decir Sin mí no puedes Sin mí no vas a tener vida Yo soy tu vida Significa yo soy el Señor Y yo soy tu vida Significa entonces Solo en mí Vas a encontrar La verdadera ruta De lo que tú puedes hacer Con tus días Y tus noches Yo creo que esta explicación Es importante Porque el Evangelio De San Juan Nos dice Que cuando Cristo Dijo esto Muchos se escandalizaron Jesús dijo El que coma de este pan Vivirá para siempre El que me coma Vivirá por mí Y cuando Él dijo eso Muchos se escandalizaron Y dijeron Es duro este lenguaje ¿Quién puede escucharlo? Y se fueron Se fueron a un desayunadero Que quedaba ahí En Cafarnaún Dijeron Hoy no hubo desayuno gratis Hoy sí tocó pagar Se fueron al desayunadero Se fueron ¿Qué fue lo que les pareció duro? Muchos intérpretes Y predicadores Dicen que lo que les pareció duro Fue que Cristo dijera El que no coma mi carne Y no beba mi sangre No tiene vida Y muchos predicadores Y teólogos dicen Que lo que les pareció duro Es que eso sonaba Como una invitación A una especie de canibalismo Ni era tan tonto Cristo Ni eran tan tontos Sus oyentes Yo no creo que ese sea el problema El problema es que Cristo les dijo Yo soy la vida El problema es que Cristo les dijo Yo no estoy aquí simplemente Para repararte llantas Yo estoy aquí para tomar timón Y cuando Cristo dice Yo no estoy aquí solamente Para arreglarte problemas Sino estoy para guiar tu existencia Entonces decimos Pues a ver hombre Que te comentara Yo tenía hombre Íbamos bien Hombre Ibas bien Hombre Ibas bien Todo era tan sencillo Yo tenía un problema Tú me lo arreglabas Yo seguía manejando Yo tenía otro problema Tú me lo arreglabas Yo seguía manejando Íbamos bien Hombre Jesús Íbamos bien Hombre Y ahora vienes tú Con esa historia De que quieres el timón Pues yo creo que la invitación A la que tenemos que llegar hoy Es exactamente esa ¿Queremos a Dios Montallantas O queremos al Dios piloto? ¿Quieres al Dios montallantas? El Dios que te siga arreglando Y parchando la vida El Dios que te siga solucionando Los problemas Para que tú sigas haciendo Lo que a ti Se te venga En gana Y lo que sea Tu propósito Es eso Lo que tú quieres El Dios montallantas O vas a dar el paso Al Dios piloto Cuando esta gente Vio que Cristo decía Yo soy la vida Yo soy la vida De ustedes El que me come Vive por mí Cuando vieron Que Jesús estaba reclamando Puesto de piloto Dijeron Uy esto si va a estar difícil Soltar timón Tampoco Tampoco Como dice ahora No aguanta Dice la gente Me causa tanta gracia Esa expresión Cristo les dice Yo no quiero ser Simplemente montallantas Yo quiero ser piloto Piloto No aguanta No aguanta Hasta piloto tampoco Hasta allá si tampoco Quédese montallantas Sígame reparando la vida Yo sigo haciendo Lo que a mí me parezca El Dios que sane El Dios que me sane Y sane Que sane Sane Sanar Dios sana Dios que sana Dios que me da ánimo Pero ánimo ¿Para qué? Para que yo siga haciendo Lo que yo quiero ¿Saben que yo he notado eso? He notado que Muchas personas Esta escena del evangelio Se sigue cumpliendo Muchas personas Cuando se habla de sanación Vea Llega a todo el mundo Y cuando ya están Todos reunidos Bueno Ahora vamos a darle A Dios El primer lugar En nuestra vida Obedeciendo Sus mandamientos Ibas bien Ibas bien Ibas bien No hombre La partecita De la sanación Era bonita Sanación Dar ánimo Ánimo hermano Entonces hay predicadores Que se están Se están acostumbrando No sé si consciente O inconscientemente A ser predicadores Del Dios Montallantas Es decir Su único lenguaje El de estos predicadores Si los hay laicos Y sacerdotes El único lenguaje Es el Señor Te apoya El Señor Está contigo Las cosas Te van a salir bien Mejor dicho Traiga más llantas Pero Es verdad Que Dios Es humilde Y a nuestros pies Está para sanarnos Y bendecirnos Pero desde ahí Desde la humildad De la Eucaristía Y desde la humildad De aquel que lava Nuestros pies Él es el Dios Que quiere El timón Y que sabe Que el trono Es su lugar ¿Y sabes por qué? Porque nos ama No es vanidad Claro que no No es orgullo Claro que no Es fruto del amor Y hermanos Ahora ya sabemos Un poquito más Lo que significa Comulgar ¿Qué es comulgar? Al abrir tu boca Para recibir La santísima forma Al abrir tu boca Para recibir La Eucaristía Ahora ya lo sabes Bien Le estás diciendo Al Señor Ven A tomar Tu trono Ven A tomar Tu lugar Hoy De hoy en adelante Y para siempre Tú ya no serás Mi montallantes Tú serás Tú serás el Rey Serás el Piloto Y serás el Señor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén